One trick, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Notitarde, una sombra negra cubre al Miss Venezuela, desde hace tiempo, no es desde ahora y parece que esta vez el concurso está frenado y no se podrá hacer. El Miss Venezuela 2018, es uno de los proyectos que se mantiene en la pelea, una parte de Benevisión lo quiere realizar, pero la otra no. Y es que desde el año pasado, por las exigencias del Miss Mundo pareciera que el Miss Venezuela de 2018, era mejor no hacerse. Pero una sombra negra sigue cubriendo el concurso más popular y conocido del país. Desde el año pasado rumores fuertes que ligaban al Miss Venezuela con una cadena de prostitución salieron a la luz pública. También otras cosas como por ejemplo que el cuadro de las Misses estaba listo, desde antes del concurso. El Miss Hertha ha ganado terreno y en poco tiempo parece destronar al Miss Venezuela. Salida de Osmel, fue un aviso. La salida inesperada de Osmel Souza, fue otro de los factores que destaparon de esa olla de presión que es ahora el Miss Venezuela. Luego de la salida de Osmel, la gran pregunta ¿Quién vendría? Los pasillos de Benevisión siguen cargados de rumores pero es lo que nos dicen desde allá y en exclusiva a Noti Tarde, no se sabe si el concurso va. Beruzka Liubisablievich frenó todo la preciosa y elegante. Beruzka Liubisablievich frenó la fiesta, con la demanda, la misma la tenía bajo la manga. Muchos esperaban que no demandara, que más bien buscara el diálogo, que ha estado tan de moda en estos tiempos pero demandó y frenó el concurso, cuando ya Benevisión tenía todo listo. Miss Mundo exige, el Miss Mundo exige en sí, que se hagan dos concursos y que en los dos, exista tanta publicidad como en el otro. En una se elija una Miss Venezuela que la misma vaya al Miss Universo. Luego un Miss Venezuela Mundo, la ganadora, por lógica, va al Miss Mundo, de no cumplirse las exigencias, la participación será frenada. Han pasado tantas cosas en estos últimos años para el Miss Venezuela, que el Miss Hertha ahora ha ganado terreno, mientras muestra.